Hola nenecines, ¿cómo están? Yo soy Saif y bueno, en esta ocasión les traigo una super revisión que se trata nada más ni nada menos que de Barbie Mea Colucci Yes 2024. Obviamente había mencionado que estas muñecas no iban a ser lo que yo esperaba, pero bueno, me sorprendió sobre todo porque mencionan que el cabello es de calidad, que no sé qué, pero bueno, entre el Saif no se trata con rodeos y no voy a ser un lambiscón, nenecines. Así que bueno, voy a dar obviamente mi revisión más honesta, más clara, más objetiva, sin ser fan, sin ser nada, pero bueno, antes de continuar con este video te invito a que te suscribas, le des like y compartas este proceso de video porque lo hago con todo el amor del universo hecho para ti. Así que ¿qué les parece que comencemos? Y bueno, como se pueden dar cuenta, aquí tengo ya a esta preciosa muñeca que obviamente está inspirada, por supuesto, en el personaje de la telenovela Mea Colucci, por supuesto, esta muñeca es nada menos ni nada más que Anaí, está actriz, cantante, modelo, compositora y bueno, así que bueno, vamos a observar. La caja es simplemente un blister muy sencillo, rectangular, tiene por supuesto la muñeca como nombre principal, dice Mia, tenemos por supuesto aquí el nombre de Barbie, obviamente aquí está por supuesto la actriz que interpreta a Mia Colucci, el logo de RBD es para mayores de 3 años, en los laterales no tiene absolutamente nada. Y en la parte de atrás podemos apreciar que está la colección de las 3 muñecas, Lupita mía y por supuesto Roberta, podemos apreciar que aquí tiene como una especie de códigos, bla bla bla, dice Mattel. Y bien, es momento de empezar con la revista. Bueno, tengo a la muñeca fuera de su caja y quiero decirles que mis impresiones no son completamente satisfactorias en mi opinión, pero bueno, esto lo diré mucho más adelante, así que vamos a revisar a la muñeca desde los pies a la cabeza. Y he de decir que la muñeca sí es linda, sí está interesante y me alegra que hayan hecho por supuesto, pues otra vez este lanzamiento, por supuesto, por este tiempo de RBD, la trayectoria y demás. Pero como se los he dicho, yo no entiendo por qué a nuestros artistas mexicanos no les hacen un molde personalizado. Ok, esto es un molde reciclado y pues tengo que decirlo porque sí, yo no soy un lambiscón. Ok, nos vamos primeramente que nada, obviamente con la expresividad de sus ojos. Sus ojos son azules, están lindos, sí, tienen mucha dimensión y se ven reales. Tiene por supuesto un detalle muy mínimo en la sobra del ojo como un tono café. No es muy apreciable, por supuesto. Y también tiene por supuesto una estrella en la frente en un tono rojo, bastante lindo en mi opinión. Y unos labios súper voluptuosos, como que esta muñeca se hubiera puesto 50 mil litros de botox en la boca o algo por el estilo. Ok, y bueno, como podemos observar, tiene obviamente el vestuario de la telenovela de la escuela El Elite Welles School. Tiene por supuesto un saco en un tono rojo, su corbata, por supuesto esta falda que no es mezclilla. Es una falda pues confeccionada con una especie de vuelo muy interesante y estas botas. He de decir que el cuerpo de esta muñeca es un cuerpo fashionista. El cabello es largo, me gusta. Por supuesto no viene perfectamente bien, hecho porque tiene unos cabellos de aquí por allá. Pero bueno, se le corta y pues ya queda, ¿no? Más trabajo para un coleccionista. Y bueno, las prendas se pueden remover y podemos apreciar que aquí no viene la camisa completa. Qué triste y desilusión. Y bueno, puedo observar que la falda también se le puede remover. La corbata es individual. Sabemos que obviamente el personaje de Mia Colucci es como una camisa blanca, un poco al estilo sexy, al estilo ombliguera. Nada más. Y bueno, esto fue la revisión de Mia Colucci. Por supuesto, inspirada en la actriz y cantante y modelo Anaí Puente Portillo. Así que bueno, así que vamos a decir lo bueno, lo malo. Y por supuesto, ya lo damos. Y bueno, niñecines, aquí ya tengo a Angel. Y bueno, puedo decir que la muñeca está linda. Pero por supuesto, no voy a decir obviamente mentiras. Compré esta muñeca, por supuesto, porque soy fan de RBD y Angel lo sabe. Mi integrante favorita es, por supuesto, Anaí. Y estoy con sentimientos encontrados, ¿no? Porque obviamente como persona mexicano, latino y de corazón, aquí veo que pues simplemente es como si fuera una muñeca inspirada. Más no significa que es la muñeca. Y bueno, voy a decir las cosas que no me gustaron. Ok, no me gustó por nada la ropa. La ropa está muy, muy... Ay, ¿cómo le puedo decir? No está mal en sí, pero creo que es demasiado económica. No como sus predecesoras. Pienso que tiene ligero pixeles. El cuerpo es fashionista y creo que hubieran tenido una excelente oportunidad con Anaí en haberle lanzado por lo menos un cuerpo semi-articulado. Ya no digamos un Mike Moth. Y pues es un molde repetido o reciclado de una Barbie Loops llamada Lina. Obviamente se los voy a mostrar en cuadro para que ustedes vean que no hay una especie de fake en esto que yo estoy mostrando. Y por supuesto el molde es del 2020. Y bueno, a esta muñeca yo le voy a poner una calificación de 7.5. Y bien decirles, ahora es mi turno de dar mi crítica de esta muñeca. Yo creo que en cuanto a ella tengo sentimientos encontrados porque si bien el diseño de la muñeca, la elaboración, es muy bonita. Pero lo que falla es la ejecución. ¿Por qué? Porque todos los puntos positivos también son los negativos. O sea, el saco es lindo. Está bien diseñado, pero baja calidad. El cabello tiene calidad, pero se le queda fácilmente y demasiado de grafilado. La falda igual muy linda, pero baja calidad. Las botas creo que aquí sí tienen más puntos a favor porque se ve de buena calidad. Sí, es de buena calidad. Y está bien el diseño. Y también lo segundo más positivo sería la corbata porque sí se siente como una de verdad. Y tiene calidad. Y el rostro igual es de impacto. Es muy lindo. Y los ojos sobre todo, pero muy pixelada. Entonces creo que sería una muñeca de un 8 exacto. Así es, nenesines. Y bueno, quiero decirles, esta es mi opinión. Y quiero decirles, nenesines, que yo quiero ser obviamente un coleccionista exigente. Porque estás pagando y muchos dirán, ok, no es mucho. Los revendedores, obviamente aquí en donde estoy, no han llegado. Yo les tuve que pedir en línea. Obviamente se va a ver cerca también la siguiente revisión, por supuesto, de Roberta. Que aquí la tengo. Obviamente también voy a evaluar cabello, diseño, pintura, etc. Pero ya sé cuál es el resultado. Es el mismo material en cuanto a vestuario. Así que bueno, puedo decir que no le hicieron un tributo maravilloso a Anaí. No se lo hicieron. Es como una muñeca disfrazada. O una muñeca que, ok, vamos a simular que es Anaí. Pero no, yo no veo a Anaí aquí. O sea, tal vez los ojos tienen la idea, sí. Pero no se parece a la actriz o a la cantante. Y es una pena porque Anaí es una cantante maravillosa, preciosa. Que de verdad tiene tantos años de carrera, una trayectoria muy larga. Y no le hicieron una muñeca como ella se merece. Así que bueno, vamos a ver los puntos, obviamente. Y con trans, por supuesto, de, obviamente, el modelo de Adelina. Que es básicamente lo mismo. Así que bueno, vamos a ver las comparaciones. Y bueno, en el cine, aquí les enseño, por supuesto, a esta muñeca. Y aquí les enseño, obviamente, a Mia Colucci. Obviamente, interpretado por Anaí. Y bueno, este es el personaje. Y bueno, yo no veo más que la ropa parecida. Y a medias porque no tiene mangas. ¿Tú qué opinas, Angel? Pues yo opino, como ya estaba comentando con Seyf en privado. Que siento que es más bien una Barbie interpretando al personaje de Mia Colucci. Pero no es una inspiración en la actriz que interpreta, obviamente, el papel de Mia Colucci. No, solamente es como una Barbie. O un reciclaje de Barbie que usaron para que se parezca a el personaje. Pero no a la actriz. Así es. Y bueno, aquí les enseño, por supuesto, mi Barbie Lux. Que fue la primera ola. Y bueno, aquí les enseño, obviamente, la muñeca Barbie Lux. Primera ola. No recuerdo el número. Tengo la revisión, por supuesto, de esta Barbie Lux. Vayan a verla. Pero bueno, aquí les enseño con más detalle, por supuesto, que es el mismo molde. Es el mismo molde. Este molde es lina. Y lo único que cambia, por supuesto, es la pintura. Y bueno, ¿qué opinas en más calidad? Pues, una vez más, confirmo lo que estaba diciendo. De que simplemente es una Barbie interpretando al personaje. Pero no un intento de hacer una réplica de la actriz. Y sí, incluso tiene más calidad esta Lux que esta nueva Barbie Mia Colucci. Y sí, es eso. Así es. Y bueno, vamos a ver, obviamente, cómo se ve Anaí actualmente. Y observen, aquí está, por supuesto, Anaí. Y bueno, expectativa. Bueno, esa sería la expectativa. Y realidad. Ay, Dios mío. Ok, bueno, ya lo voy a superar. No quiero verme tan intenso. Pero es que, Angel, tú me comprendes. Que soy fan de RBD hasta no más poder. Tú conoces que amo este grupo. Tengo los discos. Tengo los cabezónicos. Luché y busqué para tener las primeras muñecas. Y no es justo que no le hicieran moldes personalizados a estas chicas. Simplemente no me lo puedo creer. Pues sí, la verdad es que sí. Siento que sí tú eres muy fan de RBD. Y siento que sí ameritaba que hicieran unas muñecas Barbie inspiradas. Pero no tanto en el personaje, sino en los rostros de las actrices. Para que ahora sí dijeran, es una digna representación. Y un tributo a RBD. Porque ya es una novela. Es un grupo musical que ya tiene varios años. Y siento que ya merecían un buen reconocimiento con unos buenos juguetes. Unos buenos moldes. Y bueno, no creo comprarme, por supuesto, el packaging de cinco muñecos. Aquí les dejo la imagen. Ya vi las reseñas. Las únicas muñecas que vienen bonitas es, por supuesto, Roberta y mía con los vestuarios. Y el sombrero. Sí, y que por cierto, ya como curiosidad, ya es el 20 aniversario de RBD desde que comenzó en el 2004. Exacto. Y miren qué semejante tributo tan triste. Como eso, obvio, muchos fans van a decir, ay, qué bueno, que no sé qué. Pero vuelvo a decir, yo no puedo tener esa falsedad en mi corazón. Y tal vez me veo un poco intenso. Porque me estoy viendo muy intenso, ¿verdad, Angel? Hasta tal vez no debía decir más de lo que no veo, pero es que, en serio, es... O sea, esta muñeca, que es interpretada, por supuesto, por Dulce María, no da que ver. O sea, esta muñeca es otra cara, ni siquiera tampoco el intento. Sí, definitivamente no. Pero nuestro enojo no es en sí con la muñeca, porque la muñeca no tiene la culpa, pero... Pero considero yo que aquí estos artistas que son de RBD, que ya tienen una trayectoria muy grande, sobre todo Anaí, no tenga como ese reconocimiento que Mattel le debería dar. Pero bueno, esa es mi opinión. Obviamente seguiré haciendo las revisiones de las demás muñecas. Esperen, obviamente, la revisión de Lupita, que obviamente también hablaré de ella. Y no tendré, obviamente, que decir, ay, es que no sé qué. No, mi revisión es muy objetiva y muy clara. Así que bueno, nenecines, muchas gracias por escuchar mis quejas, mis sentires, mi dolor, mi alma, mi frustración. Pero bueno, tenía que decirlo. Sin más que decir, yo soy Zay. Y yo soy Angel. Y por supuesto, que nos vemos en el próximo video. Bye. Nenecines, ¿cómo están? Nos invitamos a que exploren todo nuestro contenido porque contamos con 402 videos. Y en el que podrás encontrar videos que puedas hacer match. Tales como Monster High RuPaul Dragon Queen. Dracudeca Bob de Freaky Fusion. Laguna Blue Clásica. Y por supuesto, mi más reciente adquisición de Monster High Kept from the Black Lagoon. También a Twilight Doll de Monster High G3. Por supuesto, Draculaura Fritchy Chic. Monster High Love Edition Doll, Draculaura and Claudine Wolf. Y por supuesto, también, obviamente, este video icónico que hablé, por supuesto, de la Monster High de RuPaul. También videos de Barbie la película. Barbie stacionista. Y mucho más. ¡Gracias! 니다. Gracias.